Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy día, como ven, no hay sol, está por caer la lluvia. Igual nosotros vamos a continuar cocinando. Hoy día vamos a preparar lo que es el lomo saltado o este de carne de res. Para eso les voy a mostrar lo que es los ingredientes. Y ya estamos aquí, amigos. Lo que necesita para el lomo saltado es lo primordial, es la carne de res. La cebolla, el tomate, la pimienta molida, el comino molido, vinagre, sillao, el arroz para acompañar lo que es el saltado. Y la papa frita acá, la papa para freír. Ahora lo que vamos a hacer es poner las ollitas, acá está mi jugatita, como ven, ya está ardiendo. Vamos a poner lo primero que es, vamos a poner la ollita acá para poner el arroz. Y luego le vamos a poner lo que es el sartén, pero para el arroz vamos a adersar lo que es el ajo y el aceite. Después le vamos a echar agua y ahí lo vamos a dejar. Amigos, hemos pelado lo que son los dos dientecitos de ajo, vamos a lavarlo. Y luego lo vamos a picar lo que es en la olla. Aquí está mi ollita, ya está ya caliente. Y lo ponemos por acá. Y vamos a picar el ajo lo que es en cuadraditos. Ya. Luego a esto le vamos a echar el aceite. Aquí está el aceite. Mi aceite, como ven, está nuevo, recién he comprado. Ya. Vamos a esperar a que dore el ajo y luego le echamos el agua. Ya amigos, el ajo ya está dorado, ahora vamos a echar el agua. Vamos a echar agua para granear el arroz. Así. Hoy día nosotros vamos a granear un kilo de arroz. Ustedes le pueden echar la cantidad de arroz que van a granear, de acuerdo a eso lo echan el agua. Yo hoy día voy a granear un kilo. Después que hemos echado agua, vamos a echarle un poco de sal. Ya está. Y ahora lo que toca es, amigos, es poner la sartén. Voy a poner la sartén para poder ya freír lo que es la papa. Acá está mi sartén. Ahí, aunque mi sartén es muy grande, igual lo vamos a freír. Ya que seque lo que es el agua y luego le echamos el aceite. Mientras voy a picar la papa en largos. Le voy a picar la papa en largos. Las papitas ya están lavadas. Bien lavaditas y le voy a picar. Vamos a picar en largos. Así. Ya, amigos, como ven, ya estamos terminando de picar la papa en largos, como les había dicho. Ahora ya vamos a echar al sartén lo que es el aceite. Acá está mi aceite. Ya está caliente el sartén y lo vamos a echar a aceite. Amigos, como ven, mi sartén era muy grande. Le he puesto piedras para que agarre. Y ahora que caliente el aceite, vamos a echar lo que es la papa. Y, amigos, ya calentó lo que es el aceite. Ahora vamos a poder freír lo que es la papa. Papita con lomo, papita con lomo. Ya igual. Vamos a echarlo acá, la papita. Ah, ya ves, escucharon cómo saltó el aceite. Estaba caliente. Ya, luego de esto lo vamos a poder espacir y a freírlo. Ya, amigos, no se habíamos olvidado del orégano. También va incluido lo que es el orégano para el saltado. Ahora, mientras que se va friendo la papa, vamos a cortar lo que es la carne en largos o en cuadrados. Como ustedes deseen, es al gusto. Ya, yo lo voy a cortar en largos. Voy a cortar acá está mi carne. Voy a poner. Y acá está, mira. Está grandote. Ahí está. Pura pulpita. Ya, lo voy a picar en largos. Ya, amigos, como ven, ya hemos picado lo que es la carne en largos. Ahora vamos a picar lo que es la cebolla, el tomate, igual en largos. Ya les había dicho ya, ustedes tal vez desean picarse en cuadraditos. Pueden picar lo que ustedes como deseen. Igual, yo voy a picar en largos. Acá el tomate, la cebolla ya están lavadas ya. Ya está sacada la cáscara. Y lo vamos a picar en largos. No tan delgados. Puede ser gruesos. Es al gusto. Ya, amigos, hemos terminado de picar la cebolla. Ahora lo que continúa es el tomate, igual en largos también. Acá está. Vamos a enfuegarlo con agua. Y ya, amigos, ya hemos picado lo que es el tomate. Ahora vamos a la olla. Para el arroz ya está hirviendo. Vamos a lavar lo que es el arroz. Ay, no me puedo ni parar. Hace mucho frío. Ya. El arroz lo vamos a frotar bastante. Acá. Así. Lo vamos a frotar de esta manera. Lo hay que lavar siempre, el arroz. Ya, vamos a echar por acá el agua. Para que haga crecer más el pasto. Porque esto solo es agua de arroz. Ya, ahora vamos a echar la olla. Ya está hirviendo, mira. Ya está saliendo el vapor. Lo vamos a echar así. Ya, amigos, ya le hemos echado lo que es el arroz. Ahora lo vamos a tapar. Y solo vamos a esperar a que ya cuesca. Y ahí está todo listo. Ya está ya en larguito. La cebolla, el tomate, lo que es la carne. Y ahora vamos a esperar solo a que cuesca la papa. Ya está casi lista, creo ya. Como ven, ya está doraditas. Así vamos a mover unos dos minutos más. Vamos a esperar a que cuesca. Y lo sacamos. Ya, amigos, ya la papa ya está lista. Lo vamos a sacar. Ya terminamos de sacar la papa. Ya después de esto ya le vamos a freír lo que es la carne. Y ya, amigos, ya hemos bajado lo que es la papa frita. Ahora lo que toca es la carne. Vamos a echar la carne. Aquí está. Después de esto ya le vamos a echar lo que es el comino molido. Un poco es al gusto. La pimienta molida es al gusto también. Y ya vamos a esperar a que dore un poco. Y así va dorando. Ya, amigos, la carne ya está lista. Ahora lo que vamos a echar es la cebolla. Acá está la cebolla. Vamos a echar la cebolla. Y ya. Ahora vamos a echar lo que es el vinagre. Es al gusto. Y aquí está mi sillao. También vamos a echar lo que es el sillao. Y ahora lo vamos a remover. Y ya después de esto lo vamos a echar orégano seco. Solo una cantidad nomás. El orégano seco. Así. Lo vamos a echarlo así con la mano. La mano bien lavada. Y lo hacemos así. Y después le vamos a echar lo que es la sal. Y ahora le vamos a echar lo que es el tomate. Acá está el tomate. Ahí está. Le agregamos un poquito más de sillao. Es al gusto. Y ya está, amigos. Mira. El rico lomito. Y ya, amigos. Nuestra rocia coció. Ahora lo que vamos a hacer es el emplatado. Vamos a servir al plato para así saborearlo. El riquísimo lomo saltado. Vamos, amigos. Voy a bajar mi arrocito. Ya está listo. Por acá. Y ahora voy a servir. Ya vamos a servir lo que es el arrocito. Ya está bien granedadito. Ahí está. Ya. Ahora vamos a servir el lomo. Ya, amigos. Ya está listo el platito. Y aquí está. Aquí está mi platito. Mira. El saltadito. Riquísimo. El lomo saltado. Acompañado con su perejil. Le echa encima perejil. Para los que gusten también se pueden colocar. Para los que no, también no. No es obligatorio. Y pero yo lo acompaño con el perejil. Ahora vamos a degustar. Acá. No vamos a invitar al productor. El productor no nos ha ayudado nada. No vamos a invitar nada. Y aquí está. Mira. Está riquísimo. Les recomiendo cocinarse así y saborear entre la familia, entre con los hijos, con los papás, con los abuelitos, abuelitas, con todos. Les recomiendo. Y nos vemos en el próximo video. Chao. ¡O se cuidan! Gracias.